Siete, ocho años. El mundo está cambiando un ritmo acelerado. Aquí lo importante es, tú estás cambiando ese mismo ritmo, tú te estás adaptando a ese mismo ritmo o no. Y ahí es donde entra la transformación digital como tal. Y quiero compartirles de inicio una definición, porque hay mucha confusión entre lo que es y lo que no es la transformación digital. Y la transformación digital, ¿qué es? O basta de definiciones. La adaptación de las organizaciones o las empresas de todas, ojo, de todas las actividades en torno al uso de herramientas tecnológicas o virtuales que hacen que optimizar los procesos y llegar con mucha más rapidez a clientes potenciales. No olvidemos algo, el 80% del mundo está en la red. ¿Dónde está la mayor parte de tus clientes potenciales? En el internet, en la red. Pero aquí hay algo bien importante, el concepto de todas las actividades, porque aquí es donde empiezan a surgir las confusiones sobre lo que es la transformación digital. ¿Qué es? ¿Qué sí es? Ojo. La transformación digital es un proceso de cambio completo, de cambio de una cultura y de una estrategia como compañía. Obviamente, a mayor tamaño, la compañía más difícil va a hacer estos cambios o generar estas estrategias o adaptarse a esto, si es que no lo han hecho. Y es un cambio que aquí viene lo importante. En el mundo digital, el cliente es el centro de la organización. No es el producto, no es el servicio, no es la contadora, no es el dueño. El cliente es el que debe estar y todos los procesos tienen que ser más simples y más productivos, pero alrededor de él. Uno de los casos más famosos, obviamente, es Amazon. Amazon en sus primeros años, Jeff Bezos, el dueño, él acostumbraba, o tenía una frase muy acuñada, que era la fricción y romper con la fricción. Cualquier proceso. La entrega al otro día, la agilización desde un clic, poder hacer una compra. Hubo una época donde, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, sacaron unos botones donde tú lo ponías arriba de la lavadora. Entonces, para el detergente, el tight app, se me acabó el detergente, pum, le picabas ahí y en automático te generaba tu pedido con el que te iba a llegar tu detergente al otro día a tu casa. Eso es poner al cliente en el centro de la organización. ¿Qué no es? ¿Qué no es transformación digital? Transformación digital no es una página web nada más. No es tener o estar en las redes sociales, tener tu Facebook, tener tu Instagram. No es generar una estrategia de datos, del Big Data, que ahorita vamos a platicar qué es el Big Data. No es un CRM o un software en específico para iniciar el negocio. Digitalizar una parte de tu empresa o no es una transformación digital. Esto, todo esto, página web, redes sociales, Big Data, son parte de un todo. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Que es un cambio completo en la compañía. No es un solo paso, nada más. Ahora, ¿cuáles son las tendencias de la transformación digital? Las principales tendencias son cuatro. La primera es la economía digital. Toda industria se va a digitalizar o está en proceso de digitalizarse o ya se digitalizó. El crecimiento de cualquier negocio tiene que estar basado en qué? En mejorar ofertas, operaciones, las relaciones con los clientes, mediante qué? Procesos y herramientas digitales. De tal manera que tus clientes, tus proveedores y tus empresas estén en un mismo ecosistema. Esto es sí, tener sistemas, desarrollos, softwares que puedan estar entrelazados y generar una economía digital dentro de tu empresa y alrededor de todos. Esa es la principal, la tendencia número uno. La segunda es la nube. La nube, el uso del software y herramientas de administración y de gestión de la empresa tienen que estar basados en proyectos sobre la nube. El tener hardware, el tener servidores, la realidad es que hoy es obsoleto, es irrelevante y es caro. Aquí les platico también de un caso muy específico. Tengo uno de mis socios. Él tiene una empresa de recargas de tiempo aire, de recargas electrónica. Él es mayorista. Él le vende a las farmacias, a las tienditas para que tú puedas ir a hacer tu recarga como en el Oxxo. Él tiene muchos años en el negocio. Tiene muchos años vendiendo algo digital, que es aire. Y bueno, hace más o menos 10 años, él hizo un esfuerzo por quitar sus servidores y mandarlos a tenerlos en la nube. En ese entonces se llama Gator, se llama la empresa en Houston, que estaba empezando este proceso. Su experiencia fue terrible. Y desde ahí dijo, no. Pero esto ha cambiado tan rápido, que hoy es al revés. Hoy tienes que estar en la nube. No necesitas tener. Y llevo más de un año convenciéndolo de que lo haga, lo haga. Y se niega rotundamente. Él quiere seguir con sus fierros atrás de su oficina. Con sus servidores ahí. Porque no se da cuenta que esto ha evolucionado tanto. Que eso que le pasó hace 10 años, hoy no le va a pasar más. ¿Cuál es la tercera tendencia? La inteligencia artificial. Aquí también la inteligencia artificial creemos que es algo que viene en los próximos años. Y es algo que ya está. Y está tan tangible que la inteligencia artificial es el autocorrector. Este teléfono es una máquina de inteligencia artificial. Muchas de las cosas que vemos a diario, que hacemos, ya traen inteligencia artificial atrás. Este año se espera que el 50% de todas las aplicaciones empresariales utilicen inteligencia artificial. Más del 40% de los robots industriales aprovechan la inteligencia artificial para mejorar sus procesos y para reaprender. Reaprender, que es una frase bien, bien importante también en los próximos años. Necesitamos reaprender lo que aprendimos. Y bueno, lo que se espera es que en los próximos tres años, uno de cada cinco empresas inviertan en herramientas para mejorar la experiencia de sus clientes. Y en ejemplos tan sencillos o tan mortales, por llamarlo de alguna manera, como son los chats de soporte, ¿no? Eso, un chat de soporte que hoy son herramientas que existen y son muchas gratuitas, están basadas en inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Y bueno, y la última, el Big Data, que es Big Data, son datos, la administración y la gestión de datos, datos y datos. Cada día más y más empresas generarán datos y datos como servicios. Nosotros mismos somos un gran generador de datos. Hoy en día se generan diariamente en el mundo más datos que toda la información que existe en la biblioteca más grande del mundo, que es la del Congreso de Washington. La inteligencia de datos con las métricas, la toma de decisiones de estas, simplemente están generando más y más y más. Aquí, todos, todos, como les decía, vamos a ser proveedores de datos. Las industrias de mayor desarrollo, por esto mismo, van a ser financieras, la educación, comunicaciones, salud, seguridad. La ciberseguridad es uno de los temas más importantes en los próximos años. Bueno, estas son las cuatro tendencias que marcan lo que es la transformación digital de una empresa, de un negocio y de la vida misma, ¿no? Economía digital, la nube, la inteligencia artificial y el Big Data. Ahora, para entrar, bueno, cuando ya entras tú en un proceso de transformación digital, pues hay un mundo de ventajas. Cuatro claras ventajas que te van a ayudar si decides hacerlo, o si no lo has hecho, o si estás empezando, que tengas claro esto. Primero, las cuatro ventajas de una transformación digital. La primera es la adaptabilidad. ¿Qué es esto? La adaptabilidad es aceptar el cambio como una constante y tener una mentalidad digital, ¿no? Donde hay que estar cambiando, cuestionando, reinventando, reaprendiendo procesos, porque los cambios, las mejoras, la tecnología, el conocimiento, avanzan de una manera exponencial todos los días. Tenemos que ser capaces de adaptarnos. Necesitamos aceptar eso, aceptar el cambio como algo normal. Día a día vemos cambios importantes, nuevos desarrollos, avances tecnológicos, nuevos negocios. Debemos, como empresarios, como organización, estar buscando permanentemente nuevas oportunidades dentro y fuera de la organización. Y el ser digital completamente te ayuda a adaptar esto muy fácil. Ahora, el recurso humano. El recurso humano también, cuando tú tienes una visión digital, puedes generar diferentes modelos de empleo en base a las necesidades que tú tengas como empresa en ese momento. Hoy es posible tener acceso a trabajadores y expertos en cualquier parte del mundo. Yo hace más o menos como un mes necesitaba una, generar un trabajo específico para una página web. Y, ¿qué hice? Me metí a una plataforma, se llama Workana, donde tú subes tu proyecto y hay un mundo de gente atrás, como freelancers, que te mandan su presupuesto. Y, bueno, yo terminé trabajando y cerrando ese proyecto con un chavo en Argentina. Y me entregó todo perfecto. Hemos tenido juntas de seguimiento. Y, pues, él está en Argentina. No lo he visto en mi vida. Lo vi via Zoom varias veces. Pero fuera de eso, no fue necesario yo tenerlo aquí en la oficina. No es necesario tener yo un trabajo de 9 a 5. Y la pandemia nos ha ayudado a acelerar esto. Y entender que es posible. Es posible que la gente trabaje en home office. Siempre y cuando también tú generes una estrategia en base a resultados. Es difícil. Somos una sociedad muy paternalista y queremos... El jefe tiene que ver a todos, de 9 a 5, supervisión, etcétera. Pero es una gran ventaja cuando tú empiezas a generar esta parte del recurso humano. La otra es la visión. La visión de una estrategia de comercialización. Una visión digital te da la oportunidad de ver tu negocio de dos maneras. Y aquí es bien importante. Y como les decía al principio de la plática, hoy vamos a ver conceptos. Pero hay talleres específicos para entender esto. La parte de multicanal y la parte de omnicanal. Tú puedes generar dos tipos de estrategia aquí. La primera es multicanal. ¿Qué es? Cuando tú tienes una estrategia multicanal, es simplemente tener diferentes canales de venta y comunicación con tus clientes. Y cuando hablo de diferentes canales de ventas, hablo de una tienda física, de una fuerza de cambaseo que va tocando en la puerta, de una página de Facebook o de Marketplace, de tu página web, de un Instagram, en fin, un mailing. Todos esos diferentes canales de ventas, ¿qué hacen? Hablan de múltiples canales de comunicación y venta hacia tus clientes. Y eso es una estrategia. Ahora, cuando ya contactaste a ese cliente, debes tener una estrategia omnicanal. Ya que llegó contigo, ¿cómo lo haces sentir especial? ¿Y cómo haces que mejore la atención al cliente? ¿Para qué? Pues para generar una fidelidad a la marca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Puedes generar una estrategia para cuando Daniel llegue a tu tienda física, a tu tienda virtual o a tus redes sociales? Uno, el mensaje sea similar, pero se sienta realmente apapachado. No agobiado quizás como el comentario, la lectura que les hice al principio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con esos agobios, que esos agobios son parte de una estrategia de marketing digital. Al final del día, el que tú tengas una plática, después lo alimentes con una estrategia en redes, después un tema de mailing y empiez, puedes llegar a tu cigarro. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esto, que es otra parte, el marketing digital, también hay cursos dedicados a estos, porque esto es la base también de un tema de transformación digital. digital es cuando una empresa ha pasado por un proceso de transformación, pues es capaz de generar contactos y lo que se llama de micro momentos con sus clientes. ¿Para qué? Para generar una mayor fidelidad, para generar una recompra, para que nunca se vaya. Es la oportunidad única de generar experiencia dentro de un mismo entorno. Entonces, estas son las cuatro principales ventajas de una transformación digital completa. La adaptabilidad, el recurso humano, la estrategia en dos ámbitos, y el marketing digital, porque insisto, el 80% del mundo está aquí. No está en la calle. Bueno, está en la calle obviamente, pero es más fácil llegar acá. Ahora, estas son las cuatro ventajas. Esto, pues al final del día, te va a traer beneficios tangibles cuando lo haces. La primera es definitivamente una mayor productividad. Cuando tú tus procesos, llamémosle la talacha, lo puedes digitalizar, o darle las herramientas a la gente, para que no tengan que hacer una talachita a mano, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Pues el rendimiento laboral va a aumentar definitivamente, ¿no? La producción, la facturación, se puede ver reflejado de varios temas esto. ¿Qué otro beneficio? Una mayor competitividad. Todas las empresas que están dando este paso, pues al final del día, tienen ventajas sobre los que no lo están haciendo, sobre el que no ha decidido dar ese paso, sobre el que no ha decidido invertirle un poquito, ya sea en conocimientos para hacerlo el mismo, o con algún asesor que los apoye. Te aseguro que la competencia ya lo está haciendo. Otro, es lo que platicábamos del recurso humano. La mayor autonomía de los trabajadores. Que es cierto, en las pequeñas empresas, pues los trabajadores a veces asumimos responsabilidades adicionales, ¿no? Por, no hay un gran organigrama, no hay una gran estructura, ¿no? Pero aún así, con la transformación digital, se consigue que, que los empleados puedan gestionar sus obligaciones, con mayores niveles de flexibilidad o de autonomía. ¿Por qué? Porque tienes todo el monitoreo, todo el control, toda la automatización, en unos sistemas que están ligados en tu empresa. La siguiente es, el siguiente beneficio es, sin duda, la reducción de costos. Cuando tú digitalizas procesos operativos, la gran mayoría de las veces permite reducir costos, ya sea en hora sombre, o reflejado realmente en mejoras en dinero. Que estos recursos, pues muchas veces se pueden enfocar a otro tipo de inversiones, o simplemente van a la bolsa, ¿no? Y finalmente, por la experiencia del cliente. Hay una mejor experiencia del cliente, que te permite, que, tener diferentes canales de comunicación, y que estos también puedan acceder a los servicios de la compañía, pues de una manera remota. No tengo que ir a la tienda, al punto de venta físico, a resolver un tema, o a generar una compra. Hay diferentes caminos para llegar ahí. Estos son los cinco grandes beneficios que te da un proceso de transformación digital. Ahora, aquí, antes de hablar del proceso como tal de transformación digital, quiero, para el empresario, para el que está abriendo un negocio, para el que, el que quiere abrir un negocio que está en esta plática, les pido un favor. Y esta es una de las razones por las que, tres de cada cuatro empresas, en este país, antes de la pandemia. Me queda claro que ahorita donde la pandemia, es, es un tema muy, muy complicado para la gran mayoría. Pero bueno, antes de la pandemia, tres de cada cuatro. ¿Por qué? Porque hay cuatro graves errores, que se tienen que resolver, offline, por decirlo de alguna manera, antes, antes de pensar en una transformación digital, por favor, tienen que trabajar en esto. Que son cuatro puntos muy básicos. La primera es, ideas sin aterrizar. El sueño de todos es tener un negocio para que nos vaya mejor, para tener un ingreso adicional, para ser magnate antes de los 40, que ojo, el falso optimismo, también puede ayudarte a fallar en tu, en tu proyecto. Ojo. Entonces dicen, pues tengo una lanita guardada, nos vamos a poner un negocio. Y es cierto, todas las grandes empresas empezaron con un sueño, o una gran idea. El problema es que no las aterrizamos. Y podemos, necesitamos definirlas en una idea concreta. ¿Para qué? Para tener un rumbo, y unas expectativas de ese sueño. Eso es lo primero que todo empresario, o joven que quiere montar una empresa, un negocio, por favor, aterricen antes que nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no aterrizas? Si no aterrizas, pues lo primero es que no sabes ni para dónde vas a ir. Y no puedes definir metas claras. Es importantísimo que también, que una vez que sepas qué quieres como, como negocio, es definir un objeto, un objetivo concreto, claro, alcanzable, y sobre todo que también puedas medirlo, que puedas ir midiendo los resultados. Y sobre este, puedas desarrollar una estrategia, un presupuesto. Al final del día, lo más importante es eso, un presupuesto. Cuánto, detalles tan sencillos como, ¿Cuánto necesito generar? Para que una vez que quite mis gastos, pues me quede dinero, ¿No? Pero a veces, se arrancan proyectos sin tener esto claro. Y es donde se van, y se van, y se van atorando las cosas. Ahora, si tú no tienes tampoco unas metas claras, ¿Qué va a pasar, con los que tienes a tu alrededor, o tu equipo de trabajo? Si tú no sabes cuáles son las expectativas, pues menos vas a poder establecer algo. Y esos objetivos, ese, esos objetivos de ventas, esas cuotas de venta. Y eso es importantísimo. Recuerden que, uno es, o los buenos vendedores, son tan exitosos, como las ventas de su semana pasada. ¿Por qué? Porque siempre hay una cuota. Y si la siguiente no la cumples, pues ya no eres el mejor, ¿No es? Pues esto es importantísimo. Lo que no se mide, no se controla. Esa es una frase que decía un jefe, bueno, que es un jefe que, que ahorita en Twitter, se pelea mucho con su mamá. Bueno, no mucho, pero han tenido sus, hoy vi dos tweets de él sobre esto, precisamente. Pues él, yo le aprendí mucho a él, lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer. Pero bueno, una de sus frases, constante, será esa. Lo que no se mide, no se controla. Tal cual. Si no tienes una idea, si no tienes unas metas, no puedes generar objetivos tangibles para darle un seguimiento. Y el último es disciplina. Que esta es la parte más complicada. Cuando la situación se empieza a complicar, pues tienes que reducir costos, a veces personal, cambias de producto. Pues también antes de la pandemia, porque hoy los restaurantes están, están sufriéndola mucho. Pero bueno, antes de los restaurantes, un restaurante de comida, por ejemplo, ¿qué pasaba? Cuando no le empezaba a ir bien, ah, pues como ya pago renta todo el día, ponemos desayunos. Cuando eso pasa, tú sabes que hay problemas en el negocio, y que lo más seguro es que vaya a tronar pronto. Entonces, de la misma manera que los errores anteriores, sin un objetivo claro, ni una estrategia para sacar adelante la empresa, o sin experiencia de lo probable es en el negocio, el fracaso puede ser inminente. Entonces, por favor, antes de pensar en un tema completamente digital, hay que arreglar esto, y hay que empezar por esta parte. No querramos correr antes de gatear. Necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer. Ahora sí, cuando tenemos esto claro, y nos queremos meter en un proceso de transformación digital, hay cuatro respuestas importantísimas que hay que resolver, o hay que tener claros. Lo primero son los conceptos. Que, que si lo vendas muy parecido, de alguna manera, a lo que estábamos viendo en la lámina anterior. Los conceptos es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi negocio digital? La parte, recuerden que aquí es, el negocio digital puede ser tan grande como uno quiera. Entonces, es importantísimo saber qué vas a hacer, cómo te vas a comunicar, quién te va a ayudar, cómo, cómo vas a interactuar, qué vas a obtener a cambio, qué le vas a dar a tus clientes y qué vas a obtener a cambio. Estos conceptos, hay que, hay que aprender a, de una manera apropiada, hacer este caso de negocio. Existen herramientas de apoyo para esto. Este, por ejemplo, es una, es una imagen de un canvas, se le llama, que es algo súper sencillo de utilizar y te puede encaminar a, a ir armando esto. Y también, son herramientas que están en la red, son gratuitas, hay cursos para aprender a usarlo, para encaminarlo, muchos también gratuitos, o en el mismo YouTube. se llama cambio, pero es lo primero, es eso, el concepto. ¿Qué quieres hacer? Segundo es, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que definir la estrategia completa de qué vas a hacer para que tu cliente esté en el centro. ¿Sí? O sea, a lo mejor algunos ya lo conocen y también en el comentario inicial cuando se hablaba del embudo de ventas, de la lectura, esto es un embudo de ventas o un embudo de marketing que no nos vamos a meter en él. También hay cursos específicos para entender a nivel digital qué hacer con el embudo de ventas. Pero el embudo de ventas es como cualquier embudo donde, ¿qué pasa? Tú metes un montón de arena y ¿qué vas a recibir? Vas a empezar a recibir, ¿qué va a salir? Pues va a salir poquita arena. Y es lo mismo, en cualquier negocio, de cada 10 personas que tú contactas, seguramente vas a poder cerrar una. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que generar estrategias para ir cerrando, que no sea una, que sean dos, pero que se quede, que generes primero el interés, después un acercamiento, una conversión, después le des toda la información para que esté cerca y tomar una decisión de ventas. finalmente ya le vendiste algo y después de que ya le vendiste algo es ¿cómo lo voy a atender para que no se vaya, para que siga usando el producto o para que me compre otro? Esa es la parte de estrategias. La tercera es la metodología, es ¿cómo voy a hacer esto? Aquí es donde ya nos metemos en desarrollar con herramientas, métodos o procesos a cada caso y a cada tamaño de la empresa para implementar estrategias específicas para tu organización, para tu equipo de trabajo. A ver, yo quiero conseguir clientes, pero bueno, primero necesito tener una plataforma donde pueda yo gestionar toda esa información y donde pueda tener también mis ventas, mis inventarios, mi facturación y mis clientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar a lo mejor una plataforma de marketing? Vamos, ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer el seguimiento de todos esos prospectos? ¿Va a hacer sobre el mismo CRM? ¿Va a hacer Amanita en un Excel? En fin, ¿Cómo vamos a hacer todo ese análisis? ¿Cada cuánto y quién lo va a hacer? Y estas herramientas lo que te ayudan es hacer eso de una manera más ágil. Y finalmente es, pues, ¿Con qué? Tecnologías, ¿No? Aplicar las tecnologías digitales necesarias para implementar la estrategia, la metodología, igual que se adapten a tu caso de negocio y lograr la transformación digital en tu organización. Estos son los cuatro ejes de la transformación digital. Ahora, si hay que tener esto bien claro, en un proceso de transformación digital hay tres cosas o tres conceptos en el entorno, en la organización y en tu negocio que debes tener claros para poder aceptar, como se dice, embrace, en inglés le llaman, abrazar un proceso de transformación digital. lo primero es el entorno. Si vas a transformar, seguramente hay que romper. Ojo con eso. Siempre va a haber cambios que son duros de implementar y hay que aceptar que va a ser duro el proceso, el aprendizaje a veces cuesta, pero es necesario hacerlo. Y hay que romper con estructuras, hay que romper con viejas manías o hay que tener esa adaptabilidad y flexibilidad. La otra es que la tecnología no es tan cara, es otro mito. Obviamente puede ser tan cara como tú quieras, pero hay un montón de herramientas para empezar que son muy accesibles, hay mucho software que tiene su versión gratuita, no es tan cara la tecnología. la transformación digital como dijimos al principio es un proceso irreversible, ya está pasando y no hay vuelta atrás y durante la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso. Entonces hay que hacerlo, hay que adaptarlo y hay que entrarle, hay que meterse a la piscina como dicen algunos. ¿A qué pasa en la organización? La organización lo primero es que hay que aceptarlo y hay que liderar el cambio. Porque si tú no estás consciente y tú no aceptas que necesitas hacer ese cambio, pues va a ser mucho más difícil y complicado convencer a tu estructura, a tu equipo de trabajo. Porque como les decía, todo cambio implica resistencia. Y ojo, es probable y esta es la parte sí también triste en este que puede que haya alguien en tu equipo de trabajo que simplemente no lo acepte, no pueda o no se adapte. lamentablemente a veces vas a tener que aceptarlo y hacer cambio, ¿no? Y tienes que buscar una cultura de proyectos y de resultados. Para eso está toda la tecnología y todas las herramientas. Y finalmente el negocio. Recuerden, el cliente y su experiencia es lo más importante. No es el producto, no es el servicio, es el cliente el que tiene que estar en medio de este proceso. ¿Cómo le va a hacer la vida más fácil a tu cliente? ¿Cómo le vas a vender algo y va a quedar contento y después lo vas a ir atendiendo igual? ¿Sí? Ahora, es un proceso que lleva mucho tiempo implementar. No es algo, sobre todo a mayor tamaño de la empresa, más tiempo, más complicado es. Pero hay que empezar a hacerlo de alguna manera. Cuando hablamos de lo que no es transformación digital eran varios esfuerzos. Es válido empezar con pocos esfuerzos. No quieras transformar de lleno toda tu empresa, todo tu negocio en un solo golpe. Te vas a volver loco. Hay que hacerlo poco a poco. E insisto, tu competencia ya lo está haciendo. Si tú no lo haces, alguien más se va a llevar a ese cliente que anda navegando en las redes buscando tu producto. Ahora, hay varias herramientas que les pueden ayudar a este, a esta parte o esta transformación digital. Insisto, si es que ustedes no lo han, no han empezado un proceso la más famosa sin duda es Google Workspace. Seguramente todos hemos utilizado en algún momento de la vida el Gmail en vez del Zoom, el Meet. Yo, yo en lo personal uso mucho más Meet que Zoom. Tiene versiones gratuitas para almacenar en la nube. Tiene, si no tienes el recurso o no quieres estar pagando en Microsoft licencias para Word, para Excel, pues también existe aquí en Google unas versiones para procesador de textos, Google Forms para encuestas, en fin, es toda una suite de negocios donde se puede utilizar de forma gratuita bajo dominio corporativo también y bueno, también hay unas versiones de pago, ¿no? La otra, pues ya que estamos con Google es si tienes una tienda física y no estás en Google My Business te estás tardando. Final del día, si no estás hoy en la sección amarilla del internet que es Google My Business no existes. Entonces, quien no haya hecho esto y tenga un punto de venta físico es lo primero que tiene que hacer, ¿sí? Y es muy sencilla de utilizar y es gratuito también. Vas a subir unas fotos de tu, la dirección, la foto y es lo que la gente va a ver. Es, insisto, son, es la sección amarilla del internet porque también aceptémoslo, Google es el mayor buscador del mundo. Hay otros, sí, que van a ir a otro tema y es otra plática el tema de Google y lo que hacen con nuestros datos pero tampoco se preocupen tanto, ¿eh? Ahora, si no lo quieren usar hay opciones como Talk.Go por ejemplo. Ahora, WordPress. WordPress no es necesario quizás que ustedes lo aprendan a utilizar pero es la reina de las aplicaciones de gestión de contenidos y desarrollos de página web. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de utilizar, es muy sencillo de manejar, de actualizar y la realidad es que la mayoría de las páginas web están elaboradas con estas herramientas. WordPress es para el tema de una página web, WooCommerce es la versión para una tienda en línea y bueno, dependiendo también de la complejidad que necesites tú en una página web, pues sí necesitarás ayuda pero si no, puedes autogestionar tu propia página con WordPress sin ninguna manera. Bueno, entiendo también que aparte los apoyos están dando cursos ahorita para que tú aprendas a hacer tu propia página web. No es tan complejo como parece también pero sí es importante tener en cuenta varios detallitos de seguridad que en esos cursos seguramente te los darán. WeTransfer es otra herramienta de apoyo que no la haya utilizado es una maravilla. WeTransfer hay una versión gratuita donde lo podemos hacer de un, enviar de una manera muy sencilla y rápida hasta 2 gigas de información o documentos de hasta 2 gigas. Si eres un diseñador que necesitas mandar más cosas o cosas mucho más pesar que 2 gigas que es un mundo pues también hay una versión ya de pago, ¿no? La siguiente es MailChimp. MailChimp es también una aplicación donde puedes generar campañas de publicidad, puedes personalizarlas, seguir dentro de la red dentro de Google, eso, puedes generar encuestas, agregar imágenes, es una herramienta de email marketing, ¿no? No es, es quizás la más conocida, es muy completa y muy sencilla de usar en su versión gratuita. Igual, existen un montón más con MailChimp, pero en su versión gratuita esta es bastante decente. y la última es Hootsuite. Sí, a ver, si tú ya quieres empezar a administrar y a monitorear tu negocio en las redes, pues, te recomiendo una aplicación como esta, ¿por qué? porque esta te sirve a tener un análisis y gestión de todas tus cuentas de una manera muy intuitiva. Puedes programar, no es, a ver, me voy a Twitter y ahorita hago una, de ahí me voy a Instagram y hago otra publicación, ¿no? Aquí puedes administrar todo eso y también tiene una versión gratuita, hay otras, inclusive Facebook tiene la suya donde puedes administrar de manera gratuita tus campañas y tus publicaciones, pero obviamente nada más de Instagram y de Facebook, ¿no? Aquí puedes incluir otras más como LinkedIn, como Twitter, ¿no? Y bueno, finalmente, finalmente hay un regalo que les quiero compartir, que les va a servir muchísimo si ustedes quieren acercarse a un experto en temas de marketing digital, lo primero que van a hacer, les va a pedir seguramente este trabajo que es un, es un brief de marca, déjenme, déjenme cambiarme de página, me voy a dejar de compartir un minuto para enseñárselos. Compartimos. ¿Qué es un brief de marca? Como les decía, cualquier experto en marketing digital, lo primero que va a querer hacer con ustedes es parte de lo que platicamos, es quién eres, hacia dónde quieres ir, para qué quieres hacer esto, cuánto dinero tienes para hacerlo, en caso de que tengas un presupuesto, y a qué te estás enfrentando. Esto, a los que tenemos el correo de Autoscience se los vamos a mandar con todo gusto, y es un trabajo que tienen que hacer de autoanálisis, ya sea con el equipo de trabajo, o si lo quieres hacer porque vas a empezar a vender tus cuadros porque eres artista, también, tú solo tienes que hacer esto. ¿Qué es? Si se fijan, es, pues, primero una descripción general, cuál es la marca, cuál es la situación actual, por qué quieres entrar en el mundo digital, qué esperas de lo mismo, cuál es el objetivo, los resultados, porque no puedes esperar lo mismo. Tengo otro socio también, que él tiene una fábrica de plásticos y es pintor, también, en sus ratos libres, y él lo que quería hacer era como lo mismo y en una sola cuenta ofrecer los botes de basura de plástico y las sillas de plástico que vende y sus cuadros de 30 mil pesos, muy bonitos, por cierto. Pues, obviamente, no, el mercado, la situación, los resultados esperados son muy diferentes. En uno, si quieres vender miles de botes de basura, en el otro, pues no, en el otro es, tienes que generar y dar a conocer tu marca y esto es parte de lo que te ayuda a hacer esto, estos lineamientos de la estrategia. ¿A qué más? Grupo objetivo, a quién le quieres llegar, cómo le quieres llegar, pero es bien importante que cuando lo hagan, lo hagan al mayor detalle posible, ¿no? A mujeres, a jóvenes, en esta zona, porque esto es lo que te permite internet. Tú puedes segmentarlo de tal manera que vas a ofrecer tus servicios de carpintería en la, tres cuadras a la redonda de tu casa y ahí le va a llegar la información. Es una de las maravillas también, el tema de la segmentación. ¿Cuál es tu mercado meta? ¿Qué es lo que realmente quieres ofrecer en las redes? ¿Qué es el mensaje? Recordemos que tenemos que ser bien claros y bien cortitos en las redes porque hay tanta información que la gente se pierde. Finalmente, la comunicación. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es la promesa básica del producto? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Por qué estás diciendo que eres el mejor? ¿Por qué estás diciendo que este producto es el correcto para tu cliente? Necesitas razonar todo esto para que la comunicación que se haga a nivel digital sea importante. Y bueno, y como información adicional, ¿Cuál es tu competencia? En el tema de comunicación, si hay algunos elementos, si vendes productos milagro y no tienes cofeprip, seguramente va a haber problemas. Logotipos. Esto también le pasó a un amigo que él tiene unos restaurantes, cuatro, cuatro o cinco tiene. Y bueno, empezó en este tema de las redes, se acercó a un community manager, un diseñador y empezaron a trabajarle sus redes y lo primero que hicieron con un negocio de 15 años fue cambiarle el color en sus publicaciones a su logo. Obviamente, no habían platicado que eso es un gran error y no se debe de hacer. Ya tienes una marca posicionada, por más que estés entrando en un tema nuevo o en un área nuevo, no hagas eso. Y bueno, ¿Cuáles son las oportunidades? Esto, esto se lo vamos a hacer llegar. Insisto, cualquier profesional en el tema de marketing digital se los va, se los va a pedir en algún momento para hacer el análisis y crear una estrategia. y espero que les sirva no solo en este momento, sino en general, ¿no? Como les dije, hay que primero aterrizar sus objetivos, hay que ser muy claros en esa parte. Y eso es todo, señores, les agradezco durante su tiempo, creo que todavía sí nos queda un espacio para para el tema de preguntas. Claro que sí. Daniel, mira, ahorita yo te estoy mandando una que alguien nos hizo llegar vía correo. Y si alguien quiere hablar, este, favor de alzar la mano aquí en el panel, por favor. Ok, a ver, siendo México un país pluricultural y entendiendo el contexto de varias comunidades de nuestro país, aislamiento geográfico, monolingüe, analfabetismo digital, ¿cuáles serían tus consejos para mejorar las habilidades digitales en comunidades rurales o indígenas? Híjole, este es un gran tema y un gran reto México como país. Se le llama brecha digital. La brecha digital en este país es muy grande. Hoy todavía el 50% de la población no tiene internet en su casa. Esa es una realidad. El 70% de los usuarios de smartphone no tienen internet en su teléfono. Entonces, es, pues mira, aquí no nos queda otra cosa más que hacer nuestra labor como esta de, llamémoslo, evangelizar a la gente de la importancia de que el gobierno haga su parte. El gobierno está haciendo ahorita su parte, afortunadamente, de los proyectos que empezaron el sexto año pasado y sí tienen continuidad. Es el tema que se llama hoy Internet para Todos o Altan Redes que inclusive es parte de un negocio donde nosotros estamos personalmente como operador móvil en Valor Telecom donde esta red tiene de aquí, para el 2024 necesita tener una cobertura del 93% de la población que es mucho mayor de la que hoy tiene Telcel y enfocado en eso, en darle el acceso a las comunidades rurales, a los que hoy no lo tienen porque es importantísimo. Efectivamente, de nada sirve hacer esto si la gente no tiene cómo conectarse a, ¿no? Pero bueno, es un tema la brecha digital y esperemos que con los esfuerzos que están haciendo se vaya reduciendo poco a poco. Daniel, ahí también al lado de los participantes creo que ya aparece otra pregunta de Karen. En questions and answers. Karen, no la veo, no la veo, Karen. Ah, Karen, ¿cómo sería la mejor forma de remodelar o mejorar una empresa la cual su producto es difícil de vender? Karen, a ver, lo primero que haríamos, Karen, es, ¿por qué es difícil de vender? ¿A quién se lo está tratando de vender? ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿Le está llegando ese mercado objetivo? ¿Qué es, que esto es lo que te permite un entorno digital? ¿Ok? Es difícil ¿Por qué? ¿Por qué es un producto caro? ¿Por qué es un producto difícil de acceso? ¿Por qué es, 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 es algo complicado de la gente en tienda? No sé, entonces quizás si tu universo hoy fuera, digamos, fuera del tema digital, puede ser pequeño, pero cuando lo expandes, quizás tu mercado crezca y no sea tan difícil de vender o difícil de vender, vamos, porque quieres vender, ¿cuántas? Quieres vender dos millones, quieres vender diez, ¿no? ¿Cuántas necesitas vender? Gracias, Daniel. Te voy a mandar otra, esta es por chat, no sé si la estás viendo. Y yo no tengo un negocio físico, a ver, perdón, perdón, mi trabajo estaba teniendo éxito por hacerlo en vivo, doy experiencias espirituales no religiosas, antes de la pandemia había la degradación de la integración humana, por eso renuncié en parte a lo digital, mi pregunta es ¿cómo crear un híbrido entre lo digital y en los en vivo dadas las circunstancias? ¿Cómo crearlo? Esto es lo que nos ha obligado la pandemia, es, es increíble que la pandemia nos haya obligado a darnos cuenta que existe la posibilidad de, de generar negocios o actividades que antes creíamos que no se podían dar por Zoom, ¿no? Definitivamente, yo creo que muchos de ustedes si hace un año les hubieran dicho oye, hay una plática, un seminario de transformación digital en Zoom, igual hubieran dicho, de entrada hubieran dicho muchos, ¿y qué rayos es Zoom? Después, no, no, pues yo quiero ir a un saloncito que me den mi café, ¿no? Es un tema de adaptación, tanto en este caso como del cliente, como de uno, porque no, no es fácil, digo, yo en mi caso a mí me encanta, normalmente cuando da las pláticas, me muevo de un lado para otro, hoy pues estoy aquí sentadito, ¿no? porque si me muevo se pierde mucho la imagen, hay que aprender a adaptarnos, hay que aprender el negocio y esto de los negocios híbridos llegaron para quedarse igual que el home office híbrido, ¿no? Es una realidad. Perfecto, Daniel, no sé si puedas dar una última respuesta y si quieres las otras las podemos ya contestar vía chat. Perfecto, mira, es que la última es, yo no tengo un negocio físico, voy a empezar en el mundo inmobiliario y opciones de inversión, ¿qué recomendaciones me darías para empezar? Hijo, en el mundo inmobiliario y opciones de inversión, sobre todo de inversión hay la cantidad de herramientas, aplicaciones que te imagines, las que quieras, en el mundo inmobiliario seguramente también hay, entonces lo primero que yo te recomendaría es el brief de marca, ¿qué eres y hasta dónde quieres ir, ¿no? Y entiendas y te comparas, aquí es muy válido, en el tema internet es muy válido el benchmarking, la comparación con otros y es muy fácil, ¿qué está haciendo el ganador, qué está haciendo otro que está cerca de mi ciudad? Es eso, definir, ¿no? Pero bueno, es un mercado interesante, las opciones de inversión y el mundo inmobiliario, sobre todo en temas de, hay mucho, hay mucho mercado en redes, ¿eh? Y bueno, aquí también preguntan que el brief de marca, el brief de marca se los vamos a hacer llegar con los correos que tenemos y a mí no me queda más que agradecerles esta oportunidad de compartir, decía al principio no les venimos a vender nada, al contrario, lo que queremos y con el apoyo de, de, de Simón y es dar un poco del conocimiento que tenemos o de lo que hemos generado a los años para eso, para que ustedes tengan nuevas herramientas, cada quien tiene que poner su, su granito de arena para que a todos nos vaya mejor y eso es lo que espero, que se hayan quedado con algo, con un aprendizaje, con un, con un, con algo que les haya despertado curiosidad, como les dije, esto es, esto es una base nada más, hay un mundo a través, alrededor de la transformación digital, suerte para todos, éxitos y insisto, agradecido por, por la oportunidad y bueno, ahí en mis redes sociales también, el que quiera, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo te encontramos, Daniel? Daniel Hakim MX en la mayoría, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, MX, Daniel Hakim, con M, ¿no? Con M, H, A, K, Y, M, mira, creo que aquí estaba, en la última página de la, de la presentación, perfecto, aquí están, ok, Daniel Hakim MX, pues vamos a tener nuevos lives todos los jueves a esta hora más o menos, también Simón tiene otros vía Instagram y agradecemos muchísimo que hayas inaugurado esta etapa, Daniel, esperemos no sea la última vez, ojalá nos puedas acompañar con nuevos temas, este, va a ser un placer para nosotros que estés con nosotros, también, no sé si todos, ojalá puedan entrar a la página de Facebook, le puedan dar un like para que podamos llegar a más personas, también, aquí nos hicieron algunas preguntas, este, esas las vamos a responder ya de manera escrita en el chat para que no cierren por favor su Zoom, ¿listo? Pues les mando un abrazo, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias por asistir todos. Perfecto, Daniel, pues mira que te han dejado varias preguntas. Estoy viendo. Ok. Ojalá puedas contestar alguna de las que están en ese sentido. En las del chat, ¿verdad? En las otras son las que se van a cerrar. Sí, las de questions and answers. Ajá, ok. Y te agradezco muchísimo, este, disculpa por el tema del inicio. no te preocupes, si sí, o sea, te marcaba uno, te marcaba el otro, pero bueno, quedó afortunadamente solo unos minutitos de retraso. Te mando el documento este de Word para que lo compartas. Por favor. Sí. Sí, se dio tan amable, estar increíble. Y con todo gusto, en el momento, ni siquiera en otra parte, yo feliz. Me encanta esto de compartirla, de verdad, contento y agradecido de apoyar. Que no sé cómo la visten, es que luego me parece que es mucho contenido, pero. Digo que estuvo bien, igual y a veces se pasó muy rápido el tiempo, entonces, este, yo creo que estuvo bien. Eso es bueno, quiere decir que cuando se pasa lento es cuando es aburrido el tema. Se pasa muy, muy rápido. Qué bueno, me da gusto, de eso se trataba.